¡Mari! ¡Alberto! ¿Qué tienes ahí? Tengo el chibotota ¿Y eso dónde lo has conseguido? ¿A quién se le...? En Caturlandia le he robado a un niño de 5 años el peluche Se ha quedado llorando y yo me he ido riéndome Es mentira, compre Vamos a comer La verdad es que no hay quejas Que tenemos mucha hambre Y luego pues... No sé qué vamos a hacer Alberto luego Pues a ver... Vamos a cebarnos de momento Vamos a comer como guarros ¿Por qué? Porque tenemos más hambre que el perro ciego Entonces, aprovechando que tenemos hambre Nos han recomendado por aquí un sitio Pero que no sé dónde estamos ahora mismo, Mari La verdad Pero puedo apetar de ahí Oye... ¿Qué te parece si frenas? Frenas Frenas ¡Entonces Mari! Aquí sí frenas, eh Aquí sí freno En el Trotronic no ¿Cómo que en el Trotronic? Aquí no te fías, eh Aquí no me fío Aquí depende de mí En el otro lado no ¿Qué pasó en el Trotronic, Mari? Que no frenaba el hipoputa este ¿Quieres que pongamos un recuerdo Para que la gente vea lo que disfrutaste de la atracción? No Dentro y... ¡Frena! 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 ¿Qué tal, Mari? Es muy bueno Lo sé, pero te encantó Reconoce que... Si hubieras llevado tú el freno Habrías ido... Paseo de abuelo Paseo de abuelo Paseo de abuelo No pasaste mucho miedo Paseo de abuelo Paseo de abuelo ¡Papá! ¡Papá! ¡Que la cosa suena rara! ¡Rara! ¡Oye, frena! ¡Frena! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! ¿De qué vas? Pues nada ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! Lo bueno de los vídeos es que podemos hacer así Y a veces funciona ¡Ahora hay tres! ¡Una, dos! ¡Y tres! Mira ahora funciona ¡Una, dos! ¡Y tres! ¡Marín! ¡Oye! ¡Shh! ¡Oye! 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 ¡Mali! ¡Tengo sueño! ¡Sueño de siesta! ¿Cómo te apuesto? ¿No será el sueño de la desbuarda haber comido costillas en la barbacoa con un poquito de gazpacho ámbalos? Bueno, me habría gustado comerlas pero como Mari come más que una persona normal Me ha pedido dos de mis tres costillas y yo como calzonazos de la pareja se los he dado Así que por ello mismo voy a coger el protagonismo de la cámara y se te va a escuchar de fondo ¡Una polla! ¡Oye! ¡Déjate de correr que viene un coche! ¡Que viene un coche! ¡Que viene un coche! ¡Que viene un coche! ¡Que te lo has inventado completamente! Bueno, vale, pero va para que lo corra Vale, ya está Entonces, aprovechando que el último día como ya visteis pues montamos en varias atracciones Hicimos salto al vacío Compramos a Shivo Me enseñé a Shivo ¡Mari! ¡Mari! El vídeo no puede continuar sin un sorpresa Hay que parar, hay que parar Espera, espera, hay que parar O sea, esto no puede seguir así Hay que parar ¡Sorpresa! ¡Bien! Se convierte en vídeo oficial ahora mismo Tijera Pistaco Papel Piedra, piedra, papel, tijera, tijera, papel Una, dos y tres Una, dos y tres Una, dos y tres Una, dos y tres ¡Suelo! Vamos a aprovechar para subir a la parte Más alta de Naturlandia Naturlandia está compuesto por lo que vimos Hace dos días, que eran atracciones Tira al arco, tirolina Matar personas, sueltan niños Que se han perdido dentro del parque Y te dan una escopeta En Naturlandia le he robado a un niño De 5 años el peluche Se ha quedado llorando y yo me he ido riendo mejor Que buena gente eres, tío Cállate ya Pero yo no llevo un peluche de un niño muerto Yo tampoco, soy imbécil Vamos a ver todos los animales Que existan en el mundo Y aquí tenemos a la ganadora Vamos, guapa Mira todo el mundo aplaudiendo Es la mejor, tío Aquí tenemos todos los animales que vamos a ver Que son caballos, lobos, ciervos Hay un montón de cosas Y luego nos encontramos también aquí Un ser bastante... Yo lo quiero ver O sea... Está en peligro de extinción ahora mismo Hemos entrado O sea, ahora mismo nos convertimos en visitantes Del parque... Jurásico Parque Jurásico Escúchame Y ahí aparece aquí Tira los audios Un like Y hace así ¡A mí! ¿Por qué corro? Mira, mira ¡Hola! ¡Hola! ¡Premio! ¡Qué guapo! Primeras impresiones de haber visto por primera vez un oso en tu vida Impresionante Amazing Hola conejo Soy tu padre Vamos a intentar tocar una cabra ¡Son cerdos! ¡Son cerdos! ¡Son cerdos! ¡Hola! ¡Hay cerdillos! ¡Qué bonito! Yo quiero tocarme un cerdito chico ¡Cábala rápida, hermanos! Vais a vernos correr andando Cómo nos mira y nos saluda ¡Hala! Parece un jabalí Oye, parece un puto jabalí No parece un cerdo ¡Hola, cerdos! Mira el pequeño cómo corre ¡Hola! ¡Qué gordos son! Oye, cerdacos ¡Hola, cerdo! Cuidado, ¿eh? ¡Hola, cerdo! No huyas de nosotros ¡Cobarde! ¿Por qué huyes cerdo? Que al final te vamos a coger ¡Se es libre! ¡Corre! ¡Uy! Me iba a encornar Te iba a meter un topazo ¡Qué gracioso! Huele a leche y a queso Cuidado, no te fies de esta Cuidado, no te fies de esta ¡Tío, qué pedos ha tirado esa! ¡Hola, que salto! ¡Eso ha dado el caos! Esta tiene unos... ¡Ospio! ¡Ospio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me ha amenazado! Te lo juro, me ha amenazado de muy... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que me pudo ver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo has corrido, chaval! ¡Hació buenísimo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojalá lo haya pillado! ¡En dos metros! yo he visto el tropiezo pero que mira está meando y tanto que sacamos de hecho hemos llegado a la puerta salida la campeona de naturlandia de hoy ahí está bíceps muy bien increíble genial sin subvención es que sin subvención mi color ay dios mío esa es la cápsula del tiempo sin coger coche sí lo quiero probar mirad los pies miro los pies uno dos y tres wow wow la caja del tiempo acordaros quien va a traer el coche el peluche que lo compramos hace unos días fijaros mari ponselo sí sí no 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 Amigos, ha sido un día que hemos hecho un montón de cosas ¡Calla! Hemos hecho un montonazo de cosas, justo ahora se ha echado a llover Así que ha sido perfecto, hemos ayudado a Andorra Hemos visto mogollón de cosas Entre animales, cerdos, cabras Cabras que me atacaban Que eso ha sido yo creo lo mejor Le hemos comprado un peluchito a Shiba Para ver cómo era su relación Pero os prometemos que no sabíamos que iba a pensar que estaba vivo O sea, habréis visto la reacción de Shiba al verlo O sea, acojonadísima, ¿no? Ha sido buenísimo Otro puto level, yo estaba flipando Así que nada, chicos, si queréis más vídeos de este estilo Cuando vayamos a ver cosas, hacer el capullo Ponedlo en el comentario Y dejad un bonito me gusta Y suscribiros al canal que tenéis ahora mismo aquí, el logo enorme Y aquí tenéis un vídeo que podéis pinchar, ¿a que sí? Y dadle a la campanita Campanita, Instagram, descripción también Tenéis de todo, pasaros Un besazo Adiós, gente, adiós